pero no voy a mentirle si me pregunta por Marixa ni por lo que yo siento por ella. No, no, yo no quiero que mientas. No, por favor, yo... yo creo que solo va a estar con que no la menciones. Sí, por favor, no le digas que te vas a casar con él. Marcos, el doctor nos acaba de decir que si ella sufre otra crisis, la podemos perder, ¿entiendes? Se puede volver loca para siempre. Yo voy a hacer todo para ayudarla, ¿sí? Óyeme bien, Bárbara. Que te quede bien claro que por nada del mundo voy a renunciar al amor que siento por Marixa. ¿Entendiste? Sí. ¿Regina? Sí. Soy yo. Me atreví a venir porque tenía que decirte algo muy importante. pero estás mucho más bono, hermosa, que hace 20 años cuando te conocí. 23, Gabriel. 23 años. ¿Ya pasaron 23 años? ¿Qué es eso tan importante que me quieres decir, Regina? Gabriel. Tú y yo tenemos una hija. ¿Una hija? ¿Una hija mía? ¿Qué es eso tan importante? ¿En serio? ¿Te acuerdas de aquella noche, Dios? ¿Te acuerdas? ¿Sabes lo? ¿Sabes lo feliz que me haces con esta noticia? La hija de mi propia sangre. Esto es mi chequeera, tarjetas de crédito por los 20 años que pasaron o 23 para nuestra hija. Regina, ¿por qué esperaste tanto por decirme esto? Porque yo pensé que ibas a creer que me dejé embarazar para amarrarte. No. Además, me daba pena. Gabriel, nuestra hija, es fea. ¿Fea? Ay. Ay, Dios mío. Fue tan real. Ya pasaron más de 20 años y yo sentí lo mismo. Yo sigo perdidamente enamorada del padre de mi hija. Ay, Gabriel. ¿Sí? Hola, mi amor, ¿cómo sigues? Bien, estoy bien. ¿Y tú dónde estás? Estoy en la casa de mi papá y me voy a quedar cuidando a Xiomara. ¿Cómo? No lo tomes a mal, pero a Xiomara le dio un ataque y se puso realmente loca por lo que pasó contigo. Vino un médico y me pidió que la cuidara esta noche porque soy la única persona que no le da miedo. Ya la inyectaron y en este momento pues se calmó un poco. ¿Tan mal se puso? Pues la verdad sí, pero ya me imagino que se le pasará. Marcos, creo que lo mejor es que nos separemos por el bien de Xiomara. Nosotros no nos vamos a separar por nada del mundo, mi amor. Necesitamos hacerlo para no lastimarla más. ¿No lo ves? Mira, Xiomara se enloqueció porque perdió tu amor y si nos ve juntos o si sabe que seguimos siendo novios, se va a poner peor. No tiene por qué vernos. No, Marcos. Lo mejor es separarnos por un tiempo. Reconócelo ya. Es cuando ella se ponga mejor y si nosotros seguimos sintiendo lo mismo, pues podemos volver a retomar nuestra relación. Marisa, yo no te voy a perder ni por esto ni por nada. Nosotros seguimos porque este amor nada lo puede parar. Oye, primo. Primo, te veo muy contento y mientras tanto Ginger y Pedro están haciendo de las suyas. A mí, a mí ya no me importa lo que haga Ginger. Me da lo mismo, me da lo mismo, chico. Da lo mismo. Uy, sí, 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 sí. ¿Cómo no? Ya me vas a decir que no sientes nada por esa tipa. No, yo no dije eso. Lo que dije es que ya no le voy a rogar. Que haga con su vida lo que le dé la gana. Y tú deberías hacer lo mismo con Pedro para que ya no se vuelva por aquí. No, no, no te me acerques. Vete. Marcos. Marcos, por favor, ayúdame. Ya, cálmate. Ya, ya, ya. No me dejes si me quieres, ¿verdad? Es lo único que no me hace daño, Marcos. No me dejes. Buenos días. Maritza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no viniste a trabajar ayer? El... Alberto. ¿Me permites hablar con Maritza a solas? Sí. Sí, claro. Inclusive íbamos a hacer las pruebas de la crema antiarrugas. No las pudimos hacer ayer porque no estabas. Pero bueno, sí, claro, Álvaro. Compromiso. Maritza, yo... Yo vine a pedirte disculpas por lo que te hizo si, Mara. De verdad, no me estaba en la cabeza cómo pudo hacerte algo así. Pero te pido que no la juzgues. Aunque no lo creas y aunque no lo puedas entender en este momento, ella no es mala. No se preocupe, señora. Yo entiendo lo que pasa. No. No, no entiendes. No, no lo puedes entender. Ella está muy mal. Está muy mal y no sabes todo lo difícil que es para mí esta situación. Ni siquiera me reconoce, Maritza. No me reconoce a mí. A mí que soy lo único que ella tiene en este mundo. Y sabes qué irónico. Su madre me la encargó tanto antes de morir. Pero si Omar es así, es débil de carácter y quizás por eso no, no resistió a perder a Marcos. ¿Sabes? Ella, ella siempre pensó que se casaría con él. Señora, mire, yo le juro que nunca quise hacerle daño, se lo juro. Mire, yo sé perfectamente que Marcos y tú están muy enamorados y también que se van a casar. Pero yo te pido, yo te suplico, Maritza, que tú, que tú le permitas a Marcos estar un poco más pendiente de Xiomara. Solo por unos días, te prometo, no va a ser mucho tiempo y además va a ser en mi casa. Es que necesito que me ayude con el tratamiento. Perdón, es que de veras, yo necesito que él nos ayude. Mira, yo sé que sí, que si él nos ayuda, ella se va a poder recuperar, él es la única persona que ella admite que esté cerca. Te digo que a mí ni siquiera me reconoce. Ay, ay, doña Bárbara, y no sé, ¿no piensan llevarla a algún lugar para que la ayuden y para que la traten? Sí, claro, claro, ya, ya eso lo tenemos listo, pero es que el médico nos dijo, que su recuperación depende del cuidado que le damos ahora en estos momentos críticos, Maritza, y yo estoy segura que si Marcos nos ayuda, ella se va a estabilizar y se va a poder curar, pero si tú no lo permites, si ella, si ella no está. Ya, no se preocupe, doña Bárbara, mire, si es necesitar que Marcos, este, junto a Xiomara para que ella se cure, mire, yo te juro que yo lo voy a convencer, ¿de veras? ¿de veras, Maritza, lo vas a hacer? Sí, señor, te lo voy a agradecer tanto, te lo juro, te lo juro que siempre lo voy a tener en cuenta, ahora quisiera abusar un poco más de ti, y, te lo juro, y, le juro, te lo juro,